Puedo sentir si algo va mal Puedo escuchar, puedo aceptar Puedo aguantar tantos dolores Y puedo hacer que te enamores Y reír cuando en verdad quiero llorar Sé perdonar, reconstruir y equilibrar Para seguir Sé despertar cada mañana Como alguien que te ama Y correr aunque no pueda caminar Pero hoy no me siento tan fuerte Pero hoy no me sé defender En los días yo curo tu alma Esta noche mi amor, júrame Necesita que abrace su vida Esta mujer Iluminar cualquier lugar Puedo cantar, puedo cantar Me sé defender En los días yo curo tu alma Esta noche mi amor, júrame Necesita que abrace su vida Esta mujer Necesita que abrace su vida Esta mujer Que este hombre Que este hombre aquí estará Necesita que abrace su vida Necesita que abrace su vida Necesita que abrace su vida